Creo que es importante meditemos sobre lo que está pasando en el país en este periodo en el cual debemos de reflexionar sobre lo que pasó. Estamos en diciembre, ya se acabó 2020 y debemos de planear y de visualizar lo que se viene en el año 2021. 2020 fue un año muy violento, el más violento que ha vivido México en toda su historia. Hubo reguero de sangre por todo el territorio nacional y a pesar de eso se recorta el presupuesto, se le quita el apoyo a los estados y municipios para fortalecer sus policías, para fortalecer los servicios institucionales de seguridad. Se les quita el apoyo y se debilita la primera barrera que hace frente, la primera barrera de contención a los criminales. De esto reflexiona Víctor Manríquez, el dirigente estatal del PRD. En el país estamos teniendo dificultades porque el gobierno federal está llevando acciones que afectan de manera directa a las y los ciudadanos, como recortes presupuestales que ustedes ya vinieron y que no voy a repetir uno por uno, pero sí poner los ejemplos de las afectaciones que estamos teniendo, como es los recortes presupuestales para el tema de seguridad. El año más violento que tenemos en la historia del país fue el 2020 y lamentablemente en este año, en vez de pensar en construir, fortalecer las policías municipales y las policías estatales, desaparecen cuatro mil millones de pesos del presupuesto para el 2021 que ya no le va a llegar a los gobiernos estatales y municipales y que iban de manera directa para el fortalecimiento de la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces no está acorde con lo que se está viviendo en los municipios, en los estados, con lo que el gobierno federal está proyectando para el país.